hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal marco blanco oficial si es la primera vez que veis uno de mis vídeos no os olvidéis de suscribiros darle like y activar la campanita en el vídeo hoy voy a hacer parkour en acantilados que dice marco en un acantilado pero no te da miedo pero donde está hoy estamos en el chorro con las dobles y hola y aquí arriba que él está colorando la reina pero me tiré desde ahí arriba se ha tirado desde allá arriba marco desde allí y no nada o miedo marco desde desde ahí arriba donde están las plantas a la que miedo y trabaja tiraron ahora otra vez que guay bueno mirar desde aquellos de aquí es guay mira donde estamos mirar qué chulada guau bueno marco que tienen que hacer tus amigos y quieren ver cómo haces parkour desde los acantilados quedar con nosotros dentro vídeo Mira, aquí tenemos a Marco que se va a tirar por primera vez Míralo, míralo ¡Qué guay! Ay, y Paula también se va a tirar que está ahí Paula, mira, mira, ahí está Paula ¡Hola Paula! ¡Venga, vamos Paula, que tú puedes! Paula es la primera vez que se tira Paula no se tira nunca, nunca, nunca es la primera vez que se tira y se lo está pensando ¡Qué guay! Mira a Marco, Marco ya ha escalado Mira a dónde está Marco Mira, se va a tirar Valeria ¡Vamos Valeria! Mira, Valeria está arrepentido Ahí va Marco que se va a tirar otra vez ¡Tírate, tírate y no pasa nada! ¡No pasa nada! Marcos está ahí arriba y es que ha subido un nivel más alto ahora hay dos o tres metros más altos que antes y se lo está pensando mira, se ha sentado se ha sentado, se lo está pensando ¡Venga Paula, vamos! ¡No, no! Ahora se lo ha tirado Paula ¡Uh! Ahora va Marcos Marcos recto, como un palo como un palo Mirad la distancia que hay mirad la distancia que hay ¿Quién se ha tirado? ¿Paula? No ¡Vamos! Espera que se quite el chico, Marcos Me voy a tirar otra vez a la moto ¡Venga, Marcos! ¡Vamos! ¡Marcos! ¿En la otra vez a Marcos? ¡No! ¡Venga, dale! ¡Mira, Marcos! ¡Mira, Marcos! mira a Marcos 1, 2, 3 wow ay mira Marcos Marcos que tal bien que guay ya ven una voltereta y me voy a tirar al agua si venga con cuidado eh desde donde? desde el filito de allí no? venga que va a coger carrerilla? venga 1, 2, 3 venga wow es una voltereta super grande eh y ahora para de frente si venga 1, 2, 3 wow que guay estoy en el aire en el agua es que es rara, tengo miedo porque en el agua estoy ahí los peces que no, que aquí no pasa nada que aquí no te va a pasar nada que no que va a hacer? venga una, 2 ay ay lo que ha hecho que miedo venga dale venga venga pero desde el filito eh, sin coger carrerilla venga que la Paula se ha animado también venga 1, 2, 3 venga Martina venga que Lucía también se anima venga vamos Lucía Lucía está seca eh, sin voltereta, sin voltereta que está muy alta venga una que no pasa nada, nosotros te esperamos aquí te suelo por la escalera venga dale 1, 2 es que tengo frío que no pasa nada si ahora te seca con la toalla 1, 2 y 3 ay que no puede 1, 2 y 3 uuuh toma mortereta estás tirada de mortereta uy la cara la cara de susto vamos vamos que no pasa nada bien Lucía menudo mortereta que has hecho eh donde vas Marcos? voy paralelando uy que se abra ay ay que te choca en la dirección el acantilado más grande a esos acantilados? mira 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 y tu te vas a tirar desde ahí Marcos? de verdad que no te da miedo pero escúchame te dejo pero solamente una vez vale? vale venga vamos se está doblando ay que no puede que no puede pedalea más fuerte vamos pero es que mira está pedaleando Marcos y Valeria los dos más 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 mi y tuya no tenéis fuerza para pedalear venga dale no no que si no se va a pedalear os estáis doblando por eso vamos a dar la vuelta allá van Marcos y Daniela que se van a tirar por ese acantilado que miedo mirad 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 ahora va Marcos ahora va Marcos Paula graba ahí va Marcos 1 1 1 2 uuuh madre mía madre mía madre mía madre mía estáis locos estáis locos los dos venga 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 bueno chicos ya hemos soltado el hidro pedal porque pues ya no ya ha acabado nuestro tiempo y aparte nos hemos tirado un montón de veces y por la montaña que más me ha gustado uy que me caigo que me caigo que me caigo es que estamos pasando por arena por una mini montaña entonces bueno pues ya como habéis visto lo hemos soltado y también me he tirado por unas montañas súper grandes y la que más me ha gustado ha sido la más alta que es por la última que me he tirado pues esa es la que menos me ha gustado a mi he sufrido un montón de trabajos mirándote Marcos que miedo todavía estoy temblando y casi me resbalo y me caigo para atrás casi te resbala esto es súper peligroso esto siempre hay que hacerlo con supervisión de un adulto siempre tiene que haber un adulto verdad y controlado verdad siempre porque es muy peligroso que si se pueden hacer mucho daño yo una vez me caí por un tobogán y me rompí la mano porque caí así si es verdad te rompiste el codo a los 3 o 4 años si bueno que es ¿tienes hambre? si así que voy a merendar y bueno chicos hasta aquí el video si os ha gustado dan un like, suscribiros y activa la campanita nos vemos en el próximo video chau